Habrá 42 centros de votación y las 216 mesas receptoras. Para garantizar que los ciudadanos de las 17 puntos auxiliares puedan emitir su voto, la Comisión Previsitaria mandará a imprimir 250.000 boletas. De la misma manera, el lunes 17 de enero, como Secretario de Gobernación, en el carácter del Secretario Técnico de la Comisión Previsitaria, estaré firmando un convenio con el Instituto Electoral del Estado para que este organismo electoral proporcione frascos de tinta indeleble, urnas, mamparas y los listados o cero de las secciones que integran las mandaciones de las juntas auxiliares. La elección de juntas auxiliares está señalada para el domingo 23 de enero en un horario de 8 de la mañana y cerrarán las votaciones a las 6 de la tarde. Si ustedes gustan, les puedo también, para que tengan un dato, en cada punto auxiliar, cuáles son las planillas, cuántas planillas, en el lugar de verlas todas. Pero en la Junta Exitaria Ignacio Romero Vargas se registraron 6 planillas, contenderán 6 planillas, en Ignacio Saramosa 5, en La Libertad 5, en San Andrés Azuñaca 5, en San Baltasar Campeche 6, San Baltasar Petela 4, San Felipe Goyotlipano 8, en San Francisco Totiníhuacán 6, en San Jerónimo Cameras, es la Junta donde más se registraron 12 planillas de registraron, en San Miguel Canoa 6, San Pablo Xochimilhuacán 6, San Pedro Xochimilhuacán 6, San Pablo Xochimilhuacán 5, San Tomás Chautura 5, Largo Xochimilhuacán 6, San Luis Chautura 5,